Supermercado Fresco está celebrando su primer aniversario y queremos agradecerle por ser nuestros clientes. Agradecemos su preferencia y esperamos seguir sirviéndole a usted y a su familia en los años venideros. De la familia Supermercado Fresco a su familia, muchas gracias. Y regístrese para ganar una lavadora y secadora o mandado gratis de 100 o 500 dólares. El sorteo se llevará a cabo agosto 10 a las 6 de la tarde. Gracias.